Música Acompañado de su música tradicional, el excelentísimo Monseñor Héctor de Palestrero, nuncio apostólico de la Santa Sede del Colombo. Buenas noches, muy feliz y agradecido de estar aquí con ustedes y agradecido por la palabra muy, muy bella que ha dicho Monseñor Luis Adriano ahora hace pocos minutos. Y, como dijeron, ahora es mi primera visita. Hoy he descubierto que Urabá es una tierra de plátanos, de bananas, pero también es una tierra de atletas, está en fiesta. Como se dice, hoy todos somos Caterin y Bagüe. Y pienso que, como todos somos Caterin y Bagüe, nosotros también hemos hecho un salto esta noche, un salto de 25 años, que es mucho más de lo que él ha hecho ayer. Y pues hemos visto en este salto de 25 años todo lo que ha sido cumplido por tantas personas en diferentes situaciones, situaciones muy difíciles. Y creo que todo lo que ha sido cumplido ha sido cumplido por medio de Jesús y de su Madre María. Es, pienso, un honor estar en la tierra donde María vino a habitar por la primera vez en el continente suramericano. Y todo lo que Dios y su Madre María han hecho, lo han hecho, y esto pienso que es en síntesis el mensaje que nos llega de este aniversario, lo han hecho por medio de la Iglesia Católica. La diócesis de Abadadó durante 25 años ha sido trabajando y por medio de la diócesis es Dios que ha venido consolando, ha venido ayudando, ha venido escuchando, ha venido consolando tantas miles y miles de personas. Y eso nos enseña cómo Dios actúa en la historia por medio de la Iglesia, por medio de la Iglesia Católica. Nosotros tantas veces buscamos Dios, ¿dónde está Dios? Dios está dentro de la Iglesia. Es dentro de la Iglesia que Dios consuela, que Dios camina en el tiempo. Y es dentro de la Iglesia que Dios ha llegado ahora, y ha llegado a Abadadó y en todos los alrededores de Abadadó. Entonces pienso que, sobre todo, lo que sobresale esta noche es un agradecimiento a Dios, un agradecimiento a la Iglesia por todo lo que la Iglesia ha hecho. Y un agradecimiento a los hombres y a las mujeres de la Iglesia que han trabajado y siguen trabajando en esta magnífica Dios. Un agradecimiento a los obispos, un agradecimiento a los sacerdotes, un agradecimiento a las religiosas. Y un agradecimiento a todos los laicos tan comprometidos que están trabajando por ayudar a tanta gente y por caminar con tanta gente dentro de la historia en este templo. Entonces, concluyendo, yo pienso que esta noche hay que verdaderamente agradecer al Señor, agradecer a la Iglesia, a todas las personas, y seguir con un gran compromiso de sentirse miembro de la Iglesia. Entonces, aunque estamos un poco lejos de Roma, pero la Iglesia es una, es indivisa en todo el mundo y somos hermanos y hermanas y estamos unidos en cualquier lugar del mundo. Aquí, ahora, estamos de una cierta manera en el centro de la Iglesia. Aquí ha llegado el Señor, aquí con su Iglesia, Él está viviendo en el tierra. Y entonces, pienso, este sentimiento de pertenencia eclesial, este sentimiento de, este orgullo de ser Iglesia católica, de ser un signo por todos los hombres de nuestro tiempo que viven acá, tiene que fortalecerse en ocasión de este aniversario. El orgullo de ser católicos, el orgullo de pertenecer a la Iglesia, que ha sido un signo y que es un signo de consuelo, de ayudo, de esperanza por tanta gente. Entonces, esto es lo que yo le deseo a todos. Junto con eso, les felicito muchísimo por todo lo que han hecho. Y les agradezco por el testimonio de la comunidad tan viva y tan capaz que han mostrado esta noche, porque hacer todo lo que han hecho esta noche no es fácil, es un gran trabajo este aniversario. Y entonces, muchas felicitaciones a todos y muchos agradecimientos por el Iglesia. Muchas gracias.